¡Vamos! Yo beso, porque una micro Y esa micro, no tengo una dieta Ya tengo plaza, ya tengo puente Tengo micro y tengo vientre Todo esto, porque dio razón Y todo esto, porque dio razón ¡Vamos! Yo beso, porque una sabora Medio bonito Ya tengo puente, ya tengo puente Tengo micro y tengo vientre Tengo bonas, tengo bonito Y todo esto, porque dio razón Y todo esto, porque dio razón ¿Vamos? Yo beso ¿Vamos? Orar Yo beso Con esto, compré una cabra y esa cabra me dio un cabrito. Ya tengo plaza, ya tengo puente, tengo micro y tengo liebre, tengo cabra, tengo cabrito, tengo mona, tengo monito y todo esto, por medio, todo esto, por medio, medio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!